Nosotros agradecemos mucho la invitación de Amparito, pues surgió de una manera bien espontánea y contenta de parte de ella, porque me invitó precisamente a través de un amigo en Chanco, yo soy originario de Cauquenes, pero ahora estoy viviendo en Santiago, y como tenemos contacto con ese caballero, él me avisó, yo me puse en contacto con Amparito y me pidió que invitara a otro pintor más, a Gonzalo, y en eso estamos acá, tratando de hacer lo mejor posible y, bueno, aportando a la cultura de San Rafael. Hemos visto que pinta óleo, yo traje cuadros con acrílico y témpera, y acuarela, esas son las tres técnicas que más o menos manejamos los dos, lo que van a ver la gente en estos cuadros. Y precisamente, bueno, ayer fue en la mañana, ayer en la tarde salimos a pintar, a dar una vuelta a mirar San Rafael, precisamente a la hora que no hay mucha gente, nos colocamos a pintar en uno de los cafés, y bueno, rescatamos una esquina con acuarela. Y mañana pretendemos salir también a alguno de los parques, que también es muy bonito por acá.